Dale para atrás, dale para atrás, por acá. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Saceteta! ¡Saceteta, papa! Le dejó la pierna. ¡Ah mamá, te lo mató! ¡Dámelo chingo! ¡Dámelo chingo! ¡Dámelo chingo! ¡Ya, ya, ya! Vamos a hacer... ...todo en nuestro pie... ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? A lo mejor no me estoy gustando No mames Te digo cabrón Te digo el bote No se puede compuetearle ¿Qué es el bote? Black one No me voy a llegar Ya te habré dicho charoneo No me voy a llegar No me voy a levantar No me voy a levantar No me voy a levantar Y el otro chaval ¿Qué andaba con Tadeo? Agua, te vas, regal No me voy a levantar 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 Lo voy a levantar Vamos a levantar Por abajo primero, luego Harquis Que hacen Que hacen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Es mío, es mío ¿Estás grabando? No ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? A Chile ¡Gracias! ¡Dale! ¿Dale? ¡Gracias! Los created Para arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.